Vale, pues aquí estoy yo también. Hostia, estoy sin nada porque ayer me perdí todo, ¿no? Yo morí 16 veces ayer. ¿Qué hiciste ayer, después? Aparte de morir. ¿Te dio tiempo a hacer algo? Bueno, saqué un par de criaturas. Sí. Las tengo que sacar desde aquí dentro del... ¿Dónde estás? ¿Abajo? Sí. Pues voy abajo ahora mismo. Pues nada, pues eso. Que a ver si consigo engañarle. Para el viernes. Y luego pues lo que estuve haciendo fui a la granja de oro a por oro para hacer manzanas de oro y... Sí. Empecé allá a tradear. ¿Ah, ya? ¿Ya? A ver. Hostia, o sea, que... Ah, perfecto, perfecto. Bueno, más que tradear, le quiero bajar los precios a... Vale. Al que nos va a dar esmeraldas, porque para poder comprar libros necesitamos esmeraldas. Vale. Y nos piden... O sea... Por 26 patatas nos da una esmeralda. Hostia. Y lo estamos bajando. De precio. Uf, qué toque me da todo. Ya sé que tiene que estar así porque acabamos de empezar. Esta... Es que me da un toque. No, no, siga así. No, no. Esto está así por ayer. Bueno, pero que eso, que no pasa nada, pero que sí que es así. Mira. Voy a estar aquí dando vueltas con un zombito al rato. ¿Cómo es? Así corriendo, dando en círculo para que no me matara. Me mataba 30 veces. Hostias. Porque lo quería meter aquí dentro del zombi para contagiar a este. ¿Por qué? Que hay que hacerlo una vez más. Ah, vale. Mira, dale al zombi. O sea, para los tradeos. Dale al zombi. Ah, al aldeano. Mi derecho. Eso, aldeano, perdona. 26 patatas. Perfecto. Una esmeralda. Y una esmeralda, seis panes. No, leo bien. Comercios. 26 patatas, una esmeralda. Y una esmeralda, seis panes. No, yo creo que esto también... Solo lo veo yo. ¿El qué? O sea, a mí me sale a ocho patatas una esmeralda. Pues a mí me sale a 26. Pues tienes que hacerlo. ¿En serio que hay que hacerlo todo tú, tío? Ah, me la pela. Tradeas tú. O sea, no. Me niego. Me niego en rotundo. O en redondo, como se diga. Hostia, pues sí que es una putada, sí. Me niego, ¿eh? Pues vaya que acuta. Hay como mucho fallo, ¿no? No sé si esto es normal o es fallo, no lo sé. Hablaba... Pero tendríamos que verlos todos, ¿no? No sé. Yo hablaba... O sea, es decir, si tú eras con ocho patatas, no te he dejado comprar. No, porque me pide 26. Novato. O sea, no has tradeado con él, ¿verdad? Todavía. No, 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 no. Pues nada, me parece novato. Pues no lo sé. Si quieres, suba por patatas y... Y probamos, a ver. No, no, no te voy a dejar. Ya pasó en el... En otro Skablock. Me acuerdo. Tú le das... Tú le das ocho. Y yo le doy 26. Ya, no, no. Pero todavía no. Hay que convertirlo una vez más. Porque ocho es muy caro. Ay. Me da miedo el cole. Ocho es muy caro. Sí. Pues 26, imagínate. Yo la quería uno, pero para hacerlo uno tengo que hacerlo dos veces. Porque me baja de 6 en 6 y ahora está en 8, me bajará dos. Pero no lo voy a hacer otra vez para que me baje a uno. Me da igual a dos. A ver si va a ser problema de la versión, que lo hablaba antes con Lady. De la versión, yo que sé, algún cambio que... No, porque yo cuando jugamos en otras veces yo me acuerdo que nos pasó esto. Que solo lo ve el que lo hace. Lo que no sé si en el Overworld, en el Minecraft normal... Pasa esto. Eso pasa, no lo sé. Pero sí que es verdad que pasaba aquí. ¿Cómo acaso? O sea, solo puedo comprar uno. Bueno, pues compras tú y ya está. Que tienes el Power. Claro, que tienes la oferta. ¿Cómo la has subido ahí a ese hombre? A este, pues le puse la cama. Se fue ahí a dormir. Cuando estaba dormido, pues lo encerré. Ah, y se quedó ahí. Vale, vale. Se quedó ahí dentro. Y ahora lo que hago, pues... Le meto un zombie. Le pega, se transforma en aldeano zombie. Mato al zombie. Y le curó. Y le vuelves a liberar. Y le curó. Vale. Hostia. Solo tienes que bajar que lo ha curado, sí. Me lo confirman. Pues nada, pues... Bueno, pues a ver. Creo que tengo que subir a casa, coger una manzana y hacer pociones. Está saliendo fatal todo, ¿eh? Sí. Pero bueno, dijimos que hoy tocaba la parte de arriba, ¿eh? ¿No? Sí. Ir a otras... Ir a otras... Islas. Sí. Mira, mira. Pero aunque se dejamos a este, ya va... Bien, ¿no? Sí. Vale. Ahí está. Vale, pues subo. Ah, no, bajo, porque tú bajas ahora. Sí, sí. Vale. Ahora deberé rearmarme y... Tres lingotes de oro aquí. A ver cuánto oro... A ver, ¿cuánto hierro tenemos? Yo tengo una. ¿Una qué? Un frasco. Pero bueno, me bebo las... Estas pociones y fuera. Coño, tenemos un montón. Vale. Uf, qué caos es. Es que... Es como llegar a una casa que está todo desordenado. Te van a ganar de irte. Vale, el pollo ha despauneado y la cuerda también. ¿Había un pollo? Estupendo. Sí. ¿Que salió de dónde? De allí, de la granja. De la granja de oro. ¿De la granja de oro? Sí, ayer me salió uno y me lo llevé. Lo he traído aquí en casa en el césped con una rienda, en una valla. Y me acabo de dar cuenta que no está. ¿Cuál es la granja de oro? La del neder. Ah, coño. Vale, vale, vale. Lo que tenemos en el neder. Vale, que estaba haciéndome cabeza con lo que había aquí y no me acordaba del neder. Vale, pues yo te estoy esperando aquí abajo. No puedo ir para allá. Estoy haciendo la poción. Sí. Vale, la trampa está cerrada y abierta. Vale, bájatelos así. Vale. Esto me lo llevo y lo coloco en su sitio. Hostia. Un ojito. Y ahí ahora meto la... Vale. Una losa. Uf. Esto es una canción de Mecano, ¿no? Una losa es una losa, es. Eso lo ha cantado Salah. Vale. La canción favorita, Salah. Salah. Vale. Vale, estoy haciendo la poción. Vale, pues subo y bajo y ya está. Y la manzana de oro, no sé si tenemos oro. ¿Oro? Sí, hago una manzanita y bajando. Abajo no había oro. Ah, estás bajando ahí. ¿Estás bajando la losa? No, no, que bajo, digo, que hago la manzana y bajo. Ah, vale, vale. Joder. No sé si... Ah, vale, que tengo que bucear, pero es que paso el bucear. A ver, para arriba. Vale, ya las tengo. Vaya, ahora que he llegado arriba. No, ya subo por mis cojones. Mirad la manzana. Vale. Pues listo. Por bajo. Bajo un stack de piedra. Un stack de piedra. Vale. Ahí está. Ayer me olvidó salir el tirarme por un lado y dar toda la vuelta al tubo. Tienes que probarlo. Sí, pero vacío. Lo probo cuando muero dos o tres veces, que ya voy sin nada y sin niveles, que si muero una vez más me da igual. Para descabrearte. Sí, porque como me sale, pues me... Luego se oye el de mal humor. Madre mía. Ahí va. Vale, dejamos esto aquí. Vale, voy a cerrar aquí. Son las pociones. Vale. Y una manzana. Y ahora... Y la roca, porfa. Y así puedo ya hacer una cosa. Ah, la roca, cierto. De rock. Ahí tienes roca. Vale. Y más losas. Ah, más losas hechas. Pero os aprovecho. Bueno, dos. Perfecto. Solo me hace falta una. O sea que... Vale, pues ahora habría que traer un zombie. Habría que traer un zombie. Vale. Voy a abrir la granja. Vale. Hostia, pensé que eras un zombie. Casi que arreo. Haz una cosa. ¿Tienes una losa? Tengo solo una losa. Vale. Rompe solo una. Que caigan. Y vuelve a tapar. Tengo tierra. Por tubo. No tengo pico. Espera que me voy. Voy a hacerme un pico, tío. Sí, yo no tengo pico. Tengo toda la tierra. La voy a dejar en el cubo. Sí, dejarla en el cubo. Sí, mejor. Vale. Voy a por hierro aquí para que tú te hagas también. Aquí hay, ¿eh? Tres de hierro. Tres, sí, pero para hacerte un pico yo necesito también. Vale, pues. Haciendo uno. Sí, hazte uno y yo voy ahora. Dejo aquí 27 lingotes. Tengo palos, tengo todo. De verdad, qué desorden, tío. Cómo odio jugar así. Pero la culpa es únicamente mía. Vale, ¿necesitas algo más ya que estoy? No. Vale. Subo la losa. Bueno, me quedo la losa por si me hace falta para algo. Bueno, creo que es el primer pico de hierro que uso. No me he enterado de lo de ahí arriba, ¿eh? Así que prefiero que lo hagas tú porque yo lo haría poniendo bloque y bloque. Sí, pero te digo que rompas un cuadrado, que caiga y que lo vuelvas a tapar. Bueno, pero... Va a sacar un zombie. Nauti, ¿cómo estás? Todo bien, todo perfecto. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo lo hierbas? Este miércoles. Vale, a ver si... Mata todo menos un zombie. Vale, con el ancha... Da igual el zombie, ¿eh? ¿Qué? Da igual el zombie. O sea, que tenga cosas en la mano o poniéndote vestir. Da igual. Puta bruja. Vale, quedan tres. Eh, ya. Ah, no, dos. Ahí está. Vale, pues ahora hay que romper. A ver, lo suyo es que uno se quede aquí porque si hay dos le va a coger el bujo a uno. Yo si fuera tú me quedaría aquí. O cuando lo metamos, ¿vienes o lo quieres meter tú? Tú, tú. Estas cosas sabes que me tocará. O sea, que... Vale, voy a morir lo más seguro, ¿eh? Y yo me quedo aquí. No, tú no. Vale, entonces... Nauti, vamos ya por el capítulo 7 y es una serie que hacemos Town y yo. Un skyblock. Justamente me quedo sin hacha. Y... Tom... Toma hacha, toma hacha. No, ya está, ya está, ya tengo. O sea, da igual. Lo que era, no sé cómo. Eso. Así que el auti... ¿Cómo lo hacemos para meter al zumbi y que no me salga? ¿Día 7, vamos? Sí, día 7, vamos. Rabi, guapo, ¿cómo vas? Mira qué desorden, Rabi. Me está dando un toque. O sea, me dan ganas de tirarme ahí al vacío. Porque es que no puede ser. Pero es lo que toca, claro. Y mira qué pedazo de granja de golem. O sea, de hierro. Que se acaba de buguear. Ah, no. Bueno. Tienes que darle un toque. En teoría debería caer el golem solo. Arrastrado por el agua. ¿Cómo estás, Rabi? Vale. Coñes. Ya ves, esto es tremendo, ¿eh? Esto es tremendo, mira, mira. De bloques por ahí. Vale. Ahora Town va a sacar un... Si me... Mira, el zombie... A ver. Persiguiendo, persiguiendo. Ras va a la derecha. Hostias. Mierda. Ah, que me vea a mí. Me voy, ¿no? Para que no me vea. Lo veo desde aquí arriba. No. Ya puedes venir. Voy. Raquel, cosa guapa. Ya no queda nada de nada de nada de nada, Raquel. Ahí va. A ver si lo va a matar al aldeano. Ah, que... Esto está lleno de bichos, de cubos... Y de cosas. Pero está bien, está bien. Canción de los enemigos. ¿Cuál es la canción? Vale, ya la voy a buscar en la manzanita. Y la poción. ¿Cuál es la canción de los... No sé ni quiénes son los enemigos, sinceramente. Madre mía, tío. Poca cultura musical. Perdón. Le acabas de dar un... Joder. Un piñazo. Con el set para... Joder. Me va a subir los precios. Ay. Tenías que haber... No sé si tenías que haber tirado. A lo mejor. Y traíamos otro, ¿no? Da igual. ¿Otro qué? Otro aldeano para que no suban los precios. No, no, no. Pues si esto ya... Lo he bajado ya como cuatro veces. No voy a traer otro nuevo. Ah, vale. Para un grupo bueno que tenemos en España. Pues mira. Ese y el consorcio. Y fíjate. Vale. Coño, me he visto. El Pepe. Pepe, Pepe. No sé. Pon la roca, tío. Ah, no, que no puedes, claro. No puedes. No puedes hacer todo a la vez. Nada, nada. Pensé que era Pepe... Pepe... Pepe chistes. No. Bueno, no sé si será él. No creo. Bueno, hubiera entrar con un chiste. Exacto. Vale. Vale, pues ahora en tres minutos ya nos podemos ir. Vale, vamos a ver los precios. Si ahora nos vamos... Te puedes faunear porque es un zombie. Acabáramos. Si es un aldeano, no. Pero cuando es un zombie, sí. Y esto no lo hago. Y te alejas de faunea. Por eso no te puedes ir muy lejos. No hay bits que paguen que yo haga un Skyblock solo. Pero no hay, ¿eh? No los hay. ¿Por? Pues, ¿por qué no? Porque yo a mí estas cosas cojo... Hago todo esto en una semana y media. Bueno, en un año y medio. Y cuando ya lo tengo así, en modo aldeano zombie, me piro y se me olvida que despaunea. O sea, que... El mundo gira, el caer se muerde la cola. Eso te es parte de la canción. ¡Ya, ya! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ya sabes lo que dice el dicho, Tulbo. ¿Qué he dicho? ¿Cuál de ellos? ¿Quién a buen albor se arrima árboles cuando nadie le ve orina? Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Vamos a islas? Sí, sí, sí. Vamos a islas y... A buscar tierra, ¿no? Sí. ¿Quieres que vaya picando? ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí? No te aburres. No, si es por... Por optimizar un poco. Sí, sí, sí. Sí, por optimizar, claro. Me voy. ¡Ya, ya! Me voy. ¿Viste el mail? ¿No? ¿Isa? No, no, ahí está. Ah. Me entra a saludar. Y le he enviado un mail. ¡No! Ese me lo sabía, pero me lo sabía. ¿Se aplica? Sí. Sí, no, te digo yo que no, que hay cosas que no harí, te lo juro, ¿eh? Ah, vale, te digo, perfecto. Es que te lo envié y cerré. Vale. Por eso no pude ver si... Te digo... Por eso que no, no, no. Hay cosas que no, que no, que no, que no. Por cierto, Empieza el día 5 de julio el desafío ARC... Espérate. ¿Cómo se llamaba? Speedrun, ¿vale? No es el desafío ARC 2, que ese será para noviembre. Y claro, es el día 5 de julio y ni siquiera me he apuntado, ¿sabes? Porque no... Porque no me escribió Yoshi. Sí. Mierda, ¿por qué hay aquí...? No puedo subir. ¿Dónde? Por la columna. ¿Qué columna? ¿De agua? Ah, vale, que era el tramo... Has cerrado el último tramo. Nada, nada. Qué susto. Nada, nada. Ya está. Sí, cerré. Ah, es Freddy. Freddy. ¿Quién era? Pepe. Hay un negociador aquí. Por favor, que tenga cactus o alga. Pero es oscuridad. O sea, es noche. No... Ya, pero estará dándole clic derecho. No clic izquierdo. Clic derecho alrededor de las llamas. O donde veas burbujitas. Da, coral, tinte azul, tinte negro, alga. Pepe, pepe, pepe algo. Es verdad, tío. ¿Alga? ¿Alga? Sí, por tres esmeraldas. Vale, pues... Ahora mismo lo compramos. Vale. Perfecto. Ya lo tengo. A ver cuánto me ha subido por el puñetazo. Voy a picar. Ay, que no tengo lava, tío. No me lo puedo creer. Ahora te la subo, eh. No puedo creerlo. Ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? El comerciante. No, no, no. ¿Y las llamas también? Sí. A ver si se hayan ido por aquí detrás. A ver. Te juro que estaban aquí y no están. Qué raro. No espabonían en... Ah, aquí está. Está aquí. Vale. Ahí está en la puerta de casa. Coño, no se había visto. Bueno. Pues nada. Mira, un trigo y una remolacha. No tenemos. Tenemos un trigo solo. No, espérate. Voy a romper y a volver a poner. Una cenabra y una remolacha. Todas es a uno. Verás tú la patata. Patatas tenemos mil. Será a dos. ¿Ves? A dos. Vale. ¿Tienes patatas? No. Vale, estoy... A ver si aquí... Puedo coger de aquí dos, ¿eh? Este pedía tres. Por un alga. Vale, sí. Voy a comprar unas cuantas. A ver, sí. Con una, polvo de hueso y se extiende, ¿no? En la piscina aquella. No, en el agua no puedes poner polvo de hueso. ¿Y cómo crece un alga? Sola. Igual que el bambú o la caña de azúcar. Ahora está en la puerta de casa. Madre mía. Vale, estoy haciendo patatas aquí. Se lo quedamos tres. Y uno está ahí, ahí. O sea, dos. Y otro es uno de los enemigos. Uno. Y otro es el representante de los enemigos. Ninguno. Bueno, tú. Quedas tú. Vale. Vale, pues compro... Compro oro. Compro oro. Vale, ahora el hijo puto no me deja entrar en casa. Tampoco tengo que entrar. En la lava, acuérdate, ¿eh? En serio. Sí. La lava... No tengo cubo. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Qué? The one and only fan. Maud, guapo. Buenas, buenas, bonico. No tengo cubo, pero puedo hacer un cubo. Espérate, hago un cubo. Vale. Aquí tenemos hierro. De que ni me acordaba. Ahí, ahí, ahí en la... En el... Exmaul. En el este. Sí, sí. Aquí lo estoy haciendo ya. Le llamas Maul al pobre Maud. Exmaul. Maud. Ah, es una T. Sí. Ah, perdón. Darth Maud. Pensaba que era una L. No. Maud. Pues yo le voy a llamar Maud. Con T. Yo. Que mola más. Ahí, con L. Que mola más. Maul, pues hala. Pues me parece muy bien. Es maul. Maul. Unfollow. Unfoto. Unfoto. Vale. ¿Dónde pollas está el... Como desaparezca verás. No, no, no. No despauneas. Con mucho se puede caer. Y no creo porque no son tan tontos. Si vienes las tutorías que está haciendo... No veo ni a las llamas. Le oigo, le oigo, le oigo. Hola, amigo. Está aquí. Lo compro dos. Vale. Mira, podemos comprar hasta tierra, ¿eh? Postol. Pues cómprale, si quieres. A ver, le puedo comprar uno. Prefiero comprarle otra alga. Vale. Sobran dos esmeraldas. Mira, tinte azul y tinte negro. ¿Esperamos o...? Sí, porque esperamos. No, este ya hay que matarlo, ¿eh? Sí, pero que no se lo vamos a... Digo, esperamos que no se lo compramos. Vaya, que... Ah, no, no, no. Le decía por el tinte verde. Pero no creo que tenga tinte verde. Lo que tienen es cactus. Vale. ¿Tiene cactus? No. No venden, ¿no? No, creo que no. Vale. Lo que leí era todo tipo de plantas, tintes... Claro, el cactus es una planta, ¿no? Déjame ir la lava, porfa. Por Dios. Sí. Ahora. Aquí falta un bloque. Pues... Que se hará con la lava, claro. Ahora. Tú lo único que no te haría es The Final Candle. Pero con lag. Joder, es verdad que esa canción es... Estafado en salsa. Pues ahora, voy a picar. Yo sí pongo... Yo sí pongo... Se ha caído el gato, ¿eh? No. Ah, no, no, no. Está dentro, está dentro, está dentro. Está dentro. Voy a poner un alga, a ver si me deja. ¿O será sobre tierra? No, no. ¿Dónde estás? En el tubo. ¿En el tubo? Ah, sí. El viernes es mi cumpleaños. ¿Tau? ¿No? Sí. ¿No? ¿Cómo que no? ¿Tu cumpleaños? Sí. Y vamos a celebrarlo con esta gente, ¿sabes? No. Sí. No. Sí. No. Sí. Vale. ¿Eso es que sí? Vale. ¡Ojo! ¿Tu cumpleaños? Face Reveal. ¿Qué? ¿De qué? Tu Face Reveal. ¿Qué revista? Ni qué niño muerto. Face Reveal. O te pongo una bolsa. ¿Para qué? En la cabeza. Para que no salgas. ¿Para qué? ¿Que me quieres ahogar o qué? No, pero para que no salgas. ¿A dónde? En el directo. ¿Qué vamos a hacer? Ah, vas a hacer que te cumple. Claro. Vamos a hacer. No, hombre, no. ¿Cómo te voy a poner bolsa el sábado? Con el calor que hace. Yo no tengo. Yo no tengo ordenador. Eh, da igual. Eh, ¿has conseguido? Help me. Ah, claro. Cada vez que creces va... Va a joder esto, tío. Mierda. Riri, guapo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Descansando de todo? Eh, alga. Ah, kelp. Kelp me. Qué buen juego de palabras. Qué rico es el lenguaje. ¿En serio que has ha fastidiado? Porque se ha hecho... Hostia, si vuelvo a haber más fallos del este paso, eh. Te lo juro. ¿De qué? Del Minecraft. O sea, del Skyblock, digo. ¿Por qué se ha fastidiado por las buenas? No, porque al poner yo alga, he creado un bloque de agua y ha sobresalido. Ah, pero... Ah, bueno, pero quito... Lo he creado yo. Quito el bloque de agua de arriba y vuelvo a echarlo con el alga puesta. Ah, no, porque se pierde el alga, ¿no? No, porque cada vez que crezca el alga va a sacar el agua. Habría que hacer un tubo nuevo. No, es tirar... Más que trabajo es tiempo. Es coger lava y tirarla por el precipicio. Y luego tirar agua, o sea, no, es cero trabajo. Pero tirar dos. ¿No? Sí, dieta. Tirar dos, no, tirar uno. O sea, tiras un... Lo que hicimos es para hacer este. Tiras primero la lava y cuando llega a la capa 63, tiras... Tiras el agua y te creará el tubo. Pero esta vez lo haremos cerrado, no como este que lo hemos hecho abierto. Vale. Con crostol. Bueno, yo voy picando, 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 picando y ya está. A 40 minutos... ¡Olé! No, hay que quitar el agua. Vale. No lo puedo dar la... Pues pilla el alga antes de quitarla. Sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo. ¿Y no te mates ahora? No, la quito desde arriba. Bueno, ya somos partners de YouTube. ¡Olé! Ya está. ¿Ya has llegado a dónde tienes que llegar? Sí, a las 4.000 horas. Ahora salen anuncios en mis vídeos, cuidado. Me duele, pero me voy a hacer un tercer cubo. Cuidado, cuidado. Es que he perdido. Pues sí, guay. La granja va bien, really. Oye, el único problema es que cuando sale el golem no lo arrastra la corriente de agua hacia la lava para que se queme y suelte el hierro y la flor. A veces engancha. Entonces. Guardar ring. Brothers cancel. Espera. A cactus for three esmeralds. Entonces, hay que darle un flechazo para que vaya para adelante y se caiga porque viene a atacarte. Cuando subas, súbete hierro. ¿O tenemos hierro aquí? Que no lo sé. Sí. ¿Sí qué? Sí tenemos hierro. Vale. El barril es importante. Roca, roca, roca. A ver. Oye, las llamas han caído. Tiene pinta, ¿eh? Pues es que no lo sé. Las debas haber matado, ¿verdad? Sí. Vamos, sí. Las riendas que hemos perdido. Voy a dar la vuelta y si, por ejemplo, se ha caído. ¿Qué hora, Rage? Alguna por aquí. Pero si yo como a las... Hoy he comido a las doce. Un poco antes de las doce he comido. Bueno, pero no tan... O sea, doce menos cinco. Vamos, que tampoco ha sido a las doce menos veinticinco. Joder. Pero bueno, me han confirmado que sí vende. Vale. Cactus. Mejor. Lo he leído en mi inglés de Valentine's. Ahora solo hay que ver, encontrar uno que nos lo dé. Sí. Cada tres días sale uno. Pero tenemos que estar aquí. Sí. Ole, tus conocimientos cúbicos. Madre mía, Riri. Y ahora... Bueno, me he metido yo en el gimnasio, ahora ni loco. Bueno, ni el doce de... F3T. ¿Tú no lo usas? ¿El qué? ¿El F3T? No. ¿Por? Porque si miro el charco. Mientras tengo el dedo así apretado. Pero si puedes ver el charco sin apretar el ratón. Ya, pero... Venga, hazlo. No. Te doy permiso. No, porque se me acaba el pico. Me queda en la arena. Llego a las 64. Con lo poquito que me queda. Y si no, solo tenés alguna flotando por ahí. A lo mejor. Ah. Justo. Una más. Hostias. Estamos en el borde, tú. Sí. Bueno, todo está en el borde. Todo está en los libros. A ver, os digo que... Sí, confirmame cuánta piedra tenemos. Es como vamos de piedra. Tenemos cuatro stacks y muy poca losa. Cinco stacks. Abajo hemos dejado un stack de losas. Podemos subirlo también. Déjalo ahí. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Vamos, digo yo. Vamos aquí. Sí, sí, sí. En lo importante... Piensa que tres stacks de losas es ir a una isla, ¿eh? Sí. O sea, hay mucho que hacer. Bueno, es un stack y medio de piedra, ¿eh? O sea, con tres stacks de piedra tenemos para dos islas. Bueno, no. Para una con un pasillo doble. Claro. Porque tú lo quieres doble. ¿Cómo es? Mayúsculas F3. Alt F3T. Alt F3T. No, 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 no. F3T. Mientras estoy picando, ¿no? Sí. ¿Y si te sale lo de Moyang? Y ya está. Magia. Cuidado, no me vas al ratón porque va a picar todo lo que toques, ¿eh? Sin manos. Eh, KT y Wander. Pues sí, ya está. El truco del F3T. Perfecto. Muy económico. Esto, te llenas el cinturón de picos, te pones en el primero, te pones a picar, te pones a recoger, a hacer cosas por casa, vas pasando por ordenador. Ah, que no tengo pico. Cambias. Cambias, pero hay que volver a dar al F3T. No, 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 no. Cuando se te agrega hasta el pico le pegas puñetazos. Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces le doy al numérico, ¿no? O sea, al 2, por ejemplo, y selecciono otro pico. Sí, o la reta al ratón, depende de lo que tengas puesto. Vale. Pues no me atrevo a tocar nada. A mí no me van los numeritos y me fastidia. ¿Cómo que no te van los numeritos? No los tengo configurados, creo. Coño. Qué raro. Creo que tengo el numérico. O sea, es el de la derecha. Porque yo antiguamente he jugado con las flechitas a Minecraft. Es verdad. Cuando no sabía jugar al ordenador. Ya te has acostumbrado, ¿no? Jugar con WASD. Por culpa de ARK. Bendito. Porque nada, no podía jugar con flechas. Por cierto, lo que decía Deathsafío 2, creo que es en noviembre. Y ahora hay un Deathsafío ARK Speedrun. Sí, algo he oído. Empieza el 5 de julio, pero no me ha apuntado. Me avisó Yoshi y le dije que no podía. Ya, pero para el otro sí, ¿no? Para el otro lo tengo que ver porque el horario es que me mata. Yo no puedo hacer más de las 11. Tú vas a hacer lo que te dé la gana. Creo que el desafío es el horario 24 horas. Pero los eventos y todo eso es complicado. Igual que la frate. Pero si los he puesto a la 1 de la mañana. Tú en la frate entraba y hacías tu horario. Sí, pero los eventos, te digo. ¿Has oído lo de los eventos? Sí. Eso, que los eventos grandes, no, a lo mejor no puedo estar. Bueno. Eso es lo único que he dicho. No he dicho nada más. Ya, ya, pero que tampoco has estado en muchos eventos de la frate. Sí, he faltado a 4 o 5. Bueno, a los que te apetezca vas y a los que no, ¿no? Que te habías animado, pues que te está pasando de puta madre, pues te quedas al evento. Por la hora, por la hora. Ya, por la hora. Porque creo que el server es más latino que español, ¿no? Sí. Creo que lo hace Código Alex. No, Código Alex no. ¿Del DET? No, me refiero, sí, es del DET, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo confecciona? Ah. Ale 4. Ale 4 o Código Alex, no me acuerdo quién. Pero bueno, un speedrun de ARK. Porque eufonia no creo, ¿no? No creo. No, entonces es el que dices tú, el Ale 4 este. Que un speedrun de ARK será tamear a toda leche, ¿no? Seguramente serán probarte a contrarreloj. Artefactos y tal, por equipos. Conseguir X artefactos. Sí, o consígueme X... ¿Cómo se dice? Los trofeos que te dan cuando matabas a un alfa, por ejemplo. Sí. ¿Sabes? A ver quién es el primero que me trae. 60 grasa de vacilo. Sí, la putada. O sea, es que yo no sirvo, tío. O sea, claro, porque yo me voy con Raquel, nos vamos los dos de aventura y jajajiji, y me lo paso bien aunque no consigue el artefacto. Pero si me junto con gente que no conozco y encima son como de estos que te hablan mal, que eso me rebatea... Ya. Contesto. Claro que contesto. Vamos que sí contesto. No piden familia, ¿no? En el desafío, o sea... Es que yo no sé, no sé cómo... No sé si unieron, por ejemplo, a Play, a David, a Yoshi, a más gente. No sé si les unieron ellos o ellos hicieron panda. O sea, es obligatorio estar en una familia en el desafío. O sea, puedes entrar solo y hacerte tu casa tú solo y tú solo. En el desafío, no lo sé, no lo sé. El desafío uno, sé que había familias, pero no sé si puedes estar solo. Ya. A ver, dice Riri, veniros a ASA cuando terminéis, que estamos en TheCenter. Velux y Dark Hunt están montando un server guapo y si llegamos a mucha gente, hacer un cluster. Pues, Riri, tengo, o sea, de meterme en un servidor con más gente, tengo pendiente primero uno de la Yaya y Paquillo, que te aprovecho para decirte lo que ya lo sabes, y Tocho y alguien más, que van a hacer un servidor, que yo les he dicho que no porque acabo de terminar la frater y ya son demás. O sea, otra vez meterme con más gente, me estalla la cabeza. O sea, necesito un tiempo de... De eso, de descanso mental. Mira, en un speedrun hay diferentes tareas. He visto un chico que se está entrenando. Ah, fíjate, pues, claro. Eldy, buenas. Claro, un montón de... Es que, claro, artefactos. También AM7, que no lo sé, 7 Argentavis. Deben ser mini-misiones. Bueno, no, también AM7 Argentavis no. Va a ser hacer... Yo creo que va a ser hacerse bosses, ¿eh? Ah, o sea, no tengo ni idea cómo va a ser. Ni idea. Lo veremos el 5. Es el día 5, me parece. El día de tu cumple, ¿no? El día de mi cumple, sí. Los tres misiones de Tameo... Ah, pues, mira. Misiones de Tameo... Qué suerte, eh, que el día de tu cumple te pongan un... Un partidazo de fútbol, tío. Eh... ¿Qué estás diciendo? Que vamos a ver a un... ¿Qué vas a ver? ¿Qué vamos a ver? ¿El partido o el arc? El hombre. El arc, ¿no? Claro, 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 claro. ¡Ahí va! ¡Mierda, mierda! Eldy. ¿Qué pasao? Ahora. Ah, y misiones de crafteo. Grasa de Grasilio. Igual que Byron. Ah, Adri, vale, vale. Ya te localizo. Ya sé que Adri eres. A ver. Vale, vale. Tenemos un montón de stacks, eh. Pues, si quieres, nos vamos. Pues sí. Voy a hacer un pis y... Y así lo hacemos el tirón. Y no... Vale, pues... Cuando vuelvas dormimos y nos vamos. Vale. ¿Necesitas algún arma o algo? No, de momento tengo todo. Ahora... Bueno, si me haces un pico, porque este lo voy a romper ahora picando. Pues un pico por aquí. ¿Tijeras me llevo? No. No. Si quieres. No, tontería. Pues sí. Vale, devuelvo esto. Y te doy el pico, que ahora te lo doy. Vale, solo hay una cama, eh. Ya. Sigue habiendo una cama. Y tenemos techo de milagro. No, no hay doce hilos. Voy a hacer un pisito. No tardo nada de nada. Vale. Un segundín. Lozano como una rosa. O sea, eh... Qué bonito piropo. Ese hay que apuntárselo. Para ligar. Mira, está llena de sangre. Mira, está llena de sangre. Es señalado. Hostias. ¿Y esto es dinero? Como ahí, pum. Ah, o como... Omar Montes. O como... Papi Daddy, that Yankee, G. ¿Qué? ¿Tienes guardado para comprar? ¿No? Papi Daddy... Papi Daddy Yankee, G. Me resulta imposible aparcar marcha atrás. Absolutamente imposible. Ay, que se me ahoga. Esto es una desgracia. Sí, va. Vale, soy el último, ¿no? Estaba clarísimo. Ya estoy. Vale. ¿Estás picando? No está. ¿Hola? Ahora. Sí. ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué? Sí. O sea, mira. ¿Ves esta piedra, no? Que se acaba de formar. ¿Esta qué? Esta piedra que estoy picando. Sí. ¿No? ¿Dónde va? Sí. No, no. Si debajo de esta piedra hay una tolva. ¿Crees que habrá posibilidad de que cada vez que rompas se vaya la tolva y no se queme a la lava? Uf, mucha tela. Para mucho... Tenemos mucho que hacer, muy poco tiempo. No, no, no. Lo vamos a hacer ahora. Lo estaba pensando. Pero yo creo que se van a salir fuera. Ah, cuando quieras. Bueno. Ya, pero yo... O sea, sería lo mismo lo que... Pico, pico, pico. Vale. Pues duerme y voy a buscar mi cama. De una puñetera vez. Pues duerme tú abajo y... Vale. Ah, water drop. I like it. No está a punto de hacer un water drop, pero no me ha atrevido. Duermo. Ahora, buenos días. Vete a recoger tus cosas. Y cómo bajo. Y cómo bajo si no hay agua. Si me ha tirado por el tubo sin agua. ¿Y eso? Ah, por el alga. Porque la he quitado antes para volver a ponerla. Y se me ha olvidado ponerla. Y he intentado hacer un water drop, pero lo he hecho hacia arriba. Cuidado. Claro, la putada... ¿Y ahora qué hacemos? Que se van a perder mis cosas. No, te las arrastra. Sí, pero caerán por el agujerillo, creo. No. Vamos a ver. Qué mala suerte. Es que quiero mirar de llegar antes que el agua. Perdona, hay tierra abajo. ¿Puedes cogerla? ¿Dónde está abajo? En el cofre. Tierra a tierra. Es la tabla que he puesto yo, tío. Que he dejado yo ahí tierra. Y cuando me digas, me voy a dormir. No estaría abandonado, eso es verdad. Andresito. A ver, aquí están mis cosas. Ah, pues sí, se han quedado todas. Te lo dije. A ver, ¿dónde puedo dormir? ¿O robar una cámara? Durmiendo. Sí, sí, durmiendo. Vale. Hostia, ¿el qué? La tierra. Vale, está en el cofre, has dicho, ¿no? Sí. Vale. Nueve de tierra. ¿Quieres que hagamos lo del ascensor o no? ¿Antes? Hombre, podemos dejar haciéndose el tubo. Hay que hacer el tubo de lava, esperar, creo que eran seis minutos. Bueno. Yo creo que también lo chuparía. Y luego hay que tirar el agua. Te estás ahogando. Sí. Y por tonto, he parado de correr. Pero da igual. Vale. Este hay que volver a quitarla, ¿eh? Vale. Y para no caernos, lo dejo cerrado. Vale. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¿Hacemos el tubo de alga, entonces, para el ascensor? Sí, tenemos. Sí. Vale, pues pilla la lava, please, con un cubito. Voy. Y yo voy preparando esto. Cubito, 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 cubito. Lo que no tengo es cubo de agua, ¿eh? Lo llevo yo, lo llevo yo. Vale, me lo quito de las manos. Ah, y entonces cambiamos la ubicación del tubo. No, no, esto simplemente va a ser... Vale. Ah, coño, claro. Vale, claro, claro. Que nosotros queremos el tubo aquí, claro. No, bueno. Si se puede cambiar, se cambia. Lo podemos hacer aquí. Vale. Justo aquí detrás. Y luego simplemente habrá que poner dos o tres losas. Ah, es culpa de tutilla. Y... Y ya estaría. Pues lo hacemos aquí, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Vale. Aquí irá el agua. Aquí irá la lava. Aquí. Vale, entonces... La lava no va a quemar nada ahí abajo, ¿no? A ver si me va a empezar a arder todo. ¿Qué hay ahí abajo? Pues yo qué sé, con la caseta de los aldeanos o cualquier cosa. A ver, si bajamos por aquí... No hay agua, ¿eh? Y sales por aquí... Cuando tú sales, aquí está... No, no hay nada detrás. Justo detrás no hay nada. Vale, vale. Vale, pues ponemos la lava. ¡Ey! Muy buenas. ¿Cómo estás? Ya hace muchísimo calor. Es terrible. Vale, en principio la lava va en medio. ¿La pones? Eh... ¿Dónde está el bloque flotando? Voy. Ah, yo no sabía que era el mismo día. O no me acordaba. Mierda. Vale, ahora hay que esperar que llegue abajo. Vale. Y arriba, en la piedra, se pone el agua. Uf, es demasiado calor, ¿eh? Y lo que queda. Perdona, perdona. Que no estaba. Nada de eso. Que hay que esperar que la lava llegue abajo. Ponemos el cubito de agua encima del cubo de piedra. Y se formará ya el tubo. Vale. Vale, vamos construyendo mientras. Voy a dejar el cubo. Sí. ¿Qué tiramos? ¿Recto ya que estamos? Ah, no. Pues por acá. A ver, ¿a qué isla quieres ir? Me da igual a una. A la que pillemos. Esta que está enfrente. Vale, F3. ¿Qué posición estamos? ¿Cuál dices? Que no te veo, perdona. Esta. Para acá, ¿no? Para donde estoy mirando. Sí, voy a coger roca. El west es el oeste. ¿No? Más, más, más losas. Voy a quitar una. Ah, tengo aquí. Vale, pues hago todo losas. Vale. Vale, tengo que subirlo uno. O sea, este es el primero. Quiero que me he movido. ¿Qué quieres hacerlo con el de esto? Mira, estos son los originales, Tulbo. Sí. Estos dos son los originales. Entonces tienes que ponerte en la tierra. La tierra es la isla original de Skyblock. Vale, sí. Vale, vale. Te pones aquí y haces así. Y es este de aquí. Bueno, este que está... Voy. Ahí. Y subo uno, ¿no? Para que no spawne. Sí. Ahí. Por ejemplo. Sí, se acabó hace... El sábado hace 15 días que terminó. Tengo un mogollón de esto. Ya terminó, ya terminó. Qué pena, ¿eh? Porque estuvo súper, súper, súper bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. A ti y yo no te escapes. Vale, cierra la puerta que si no, ese hombre... Se ha escapado. Se ha escapado. ¿Tenemos rienda? No. Se ha quedado como medio bugueo. Un mes ha pasado, ¿eh? O sea, ha durado 30... 29 capítulos para ser exactos. 29 días. Opciones, controles... Agachar. El día 30 hice un programa especial de entrevistas y tal. Ya está todo en YouTube. Espera. Y... Pero un mes, ¿eh? Que son muchos días. Adri, son muchos, muchos días. Yo tampoco. Y eran directos de... Pues mínimo 5, entre 5 y... 10 horas, 11, creo que dice. En 1. No, 10 horas. Más 10 que 11. A ver, estoy... Corre, que te pillo... Espera. Ahí. A ver qué isla nos encontramos. Sorpresa, sorpresa. ¿Te la digo? No. No quiero saberla. No, spoiler. Spoiler igual va. ¿Vas a encontrar la de setas? No, eso ya la hemos encontrado. Pues el desierto. ¿Estás poniendo losas o...? Ah, vale, vale. Sí. No sé cuánto... Sí, mi señor. Pues yo no la veo todavía. Yo tampoco. Bueno, son 3 estadas de losas. Vale. Yo llevo 2. Espero no quedarme colgado. De losas. Ahí está. 8, 7... 8, 7... Anda, tenemos que hacer la zona de árboles. Espera, que no te oigo. Ahora dime. Que tenemos que hacer la zona de... Aquí. De árboles. Sí. Pero ya poco a poco. Voy para atrás. A ver, ahora me doy la vuelta. Ni he visto qué bioma es ni nada. No he mirado para atrás. Pues ya se ve perfectamente. Sí, pero quiero sorprenderme. Sí, sí, sí. Tengo que haber hecho... ...una o dos bloques. Joder, joder. ¿Qué? Una o dos bloques a la izquierda. ¿Por qué? Porque no vamos a encajar justo. Porque ahora nos hemos puesto la punta de la isla. Bueno. La rodeo, ¿no? Estás a punto de pasarla, ¿eh? No sé si ya la has pasado. No me jodas. Hostia. Joder, macho. El pantano. No. Es el nuevo bioma. Ah, y este árbol es nuevo también. ¡Ah! Sí. ¡Cómo mola! Es el manglar. ¡Ostras! Y son raíces. Me encanta. Lo que ves. Y por ahí tiene que haber un brote que es como un pepino. Vale. Qué chulo. No sabía que había un manglar. O sea, un bioma nuevo. Vale. Sí. El bioma nuevo, correcto. De hecho, creo que es el que sale en el menú principal. Cuando te sale un jugador, dos jugadores. Sí. Vale. Llevo el cubo. No. Vale. Voy a buscar el cubo. Vale. Y cogemos la tierra. ¿Y el árbol? Sí. Bueno, el árbol... Puedes coger el... ¿El qué? Puedes coger el brote que... Este árbol tiene los brotes colgando. Son como pepinos. Ah, lo veo allí arriba. ¿Lo ves como verde... Verde lima? Veo uno. Pero es que me voy a caer. No, no. Lo cogemos. Pues eso es el brote de este árbol. Vale. 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 Y normal... Voy a traer... Losas. Mira, gatillo ha entrado. Perfecto. Vale. Yo tengo un stack, más o menos. Ah, bueno. Aguante. Vale. Pues volviendo. Con el agüita. Bueno, Hc. Bueno, donde estamos no spawnerán. No spawnerán nadie. Dos brotes veo. Tres. Que no sé si de las hojas que caerán brotes también. O sea, si los tiene a la vista... Bueno. Entiendo que no. ¿Sabes? ¿Como hay que rodearlo igualmente? Claro. Uf. Me da vértigo. Ya está aquí. Y de hecho aquí, si no voy mal, hay tres bloques de agua. Vale. Al lado de... En el de esto. Vale, pues... Entonces, si no hay que coger las hojas que caen, no hace falta hacer tan grande el perímetro. Pero estás dando por hecho algo. Yo no sé. Pues hacemos perímetro, ¿o qué? O me subo ahí. ¿Tienes roca de sobra? Sí. Roca, ¿eh? Bueno, no. Pero da igual. Tengo muchas rosas. ¿Ves poniendo una losa encima de la otra? Vale, voy, ¿eh? Tengo que subir al árbol. ¿He oído un gato? No he oído nada. Tengo un brote. Pero cogido de... Cogido... O sea, le da un golpe, coño. Al brote. No la hoja y te ha dado un brote la hoja. No, no. El brote, el brote. El brote. Vale. Mierda. Hostia, qué susto, tú. Quita. O sea, cuidado. Ya. Ya, ya. O sea, cuidado, tú. Entonces no hace falta, ¿no? Es lo que digo yo. Si... A ver, el tronco. Yo qué sé. ¿Dónde está el otro brote? ¿Lo has visto? Está. Espera, que ahora no veo. Mira. Un nanufar. Mira, está aquí. Que puedo... Creo que le voy a dar un toque. ¿Puedes cogerlo? Espera. Lo tengo. Perfecto. Y creo que había otro. Pero vamos. El agua la quito, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Tenemos agua infinita. Sí. Aquí no... Vale. A ver, la verdad que soy un poco gilipollitis, pero bueno. Podría haber usado el agua para tirarme. Pero da igual. Ah, también. Mira, hay barro. ¿Qué es un material nuevo? Sí. Que viene en este... Se puede craftear también. ¿Lo ves? Esto oscurito. Pues píllalo. Sí, ahora pillaremos todo. Vamos a cerrar aunque sea por abajo. Tiro agua. Vale. Ya, ya. No tienes edad para decir esas cosas. Sí. Mira qué árbol más chulo hay. Árbol nuevo. ¿Qué hora es de noche? Dios, que no me muera que pierdo todo. Vale. ¿Cómo vas? Bien. Poniendo aquí... Los sillas. Y en breve ya podremos... Recojarlo todo. Dame server, bro. La yaya, ¿no? Qué pesada la yaya, tío. Lo mismo viene aquí. O sea, va a los dos, hace la tontería, se esconde... Llama al primero A, llama al primero B y se esconde y sale corriendo. ¿Seguro debe tener 12 años? No, 90 y se le va la cabeza. ¿Tú crees? Hombre, claro, si no se llamaría yaya. Claro. Pero... ¿Qué va? Y nos ve... De frasa. Nos ve a los dos porque... Porque en el geriátrico tienen los teles. Ahí en el salón. Vale, pues en principio ya podemos coger todo. Vale, ¿talo el árbol? Sí. Pilla madera de esta rara. Raíces de mangle. Ah, es que ni siquiera es madera. O sea, son... Hablamos de usted. Señora. Eh, y me ha dado... Capa de musgo. Me ha dado musquito. Capa de musgo, sí. ¡Madrid! Muy buenas. Mierda. A ver si está hace de día porque no veo un cagado. Ah, y tiene un tronco ahí. Ah, que tiene tronco arriba. ¡Ah! Espera, espera. Espera. Te pongo, te pongo. Te pongo los sas. Ya estoy. Ya estoy. Hay tronco. Ah, hay raíces y troncos. Pues capa de musgo no sé para qué me vale, pero... Qué bonita es la madera de... De jungle. De mangle. ¿Sí? Sí. Es muy bonita. Bueno, entonces ya aquí no queda nada, ¿no? No. Necesito... Bueno, ahora cuando subas... ¿El qué? La tierra para... Ah, no. A ver. No, no se parte. Con el hacha, ¿no? No se parte. ¿Qué es la madera? No puedo subir. ¿Dónde no puedo subir? ¿Al árbol? Sí. Bueno, tú acaba... Acaba ahí. Cierra. Ahora cuando puedas y ya... Ya lo conseguimos. De alguna manera. Sí, estoy hasta acá en cuatro bloques. Mangle. A ver, ¿puedo poner estas dos rocas? No. Es que me voy a ir al carajo. Aquí me caigo. Vale. ¿Quieres coger algo de aquí? Pillar agua. Los troncos ahí arriba. Pues... Te tapo. Pero imagino que no puedo poner bloques para subir. ¿Por qué? Pero pongo losas. Claro. Ahí está. Ya, pero luego al picar... Bueno. No, picas como... Cuando juntas dos, se hace un bloque y lo picas como uno, ¿eh? Vale. No piques... Yo te digo... Bueno, de hecho, puedes saltar porque no te haces daño. Y lo pico yo, ¿vale? Para que no te caigas. Yo... Es que no veo nada, tío. No sé si... Hay algún tronco. Ahí está. Antorcha no llevas ninguna, imagino, ¿no? No. Ahí hay otro. Yo diría que... Voy a subir. Porque esto no cae. Hostia, es que hay mucho tronco, ¿eh? Joder. Ahora amanece. Cuando haya acabado la poda. Otro ahí. A ver. Pues vamos a ver. Yo hace una hora que estoy casi sin hambre y debería comer. Mirá, se hace de día. Voy. ¿No has comido? En Minecraft. Ah. Pues... Pues... Algún troco se me escapa. No. Se está cayendo, ¿no? Se está cayendo. Vale. Pues pico un poco. No te caigas. Joder. Joder. A ver. Los troncos me los dan igual, ¿no? Porque tampoco... Vale En el río, en el río Comiendo allí y todo, imagino, ¿no? Vale, pues esto ya poco queda, ¿no? Un palo que nos la pela ¿Ahora te enteras, Yaya? ¿Qué? ¿Me oyes? No me oye Ay, perdón, pensaba que estaba muteado Mira, ah, pues sí Ha quedado un brote, ¿eh? Espero que no haga falta cuatro, tengo dos Yo tengo dos Vale Ya está en el río, la Yaya Sí, me envía una foto A mí no Unas vistas increíbles y yo le envía las mías Que era la pantalla del ordenador haciéndole su miniatura Ah Pues... Vamos para allá, ¿no? Sí Pues el sábado va a comer esa lo que yo te diga Que no me envía fotos Vale Entonces, si hay otro bioma, ¿hay más islas o qué? Eh, hay ocho islas y creo que hemos visto tres Claro, pero siempre ha habido ocho Y no se repetía bioma Y ahora que hay más biomas Eh... Claro Habría que ver qué isla han quitado por el... Vale, porque han quitado, ¿no? Por el manglar Hombre, imagino que el manglar lo han cambiado por alguna Porque sí Es lo que tú dices Los escalos que jugábamos nosotros había ocho islas y no estaba el manglar Ah, vale, vale ¿Qué islas? Porque el... No recuerdo si había pantano No me acuerdo Tía, pues ahora... Es curioso, ahora no sé qué isla han quitado Ni me has hecho miniaturas Bueno, anda que no te he hecho cosas del canal Vale, pues vamos a la siguiente isla Porque necesitamos mucha tierra, ¿no? Eh... Sí, pero déjalo que tengas Y vamos a plantar un manglar Vamos a plantar un manglar Vale, pero no en la zona nueva, ¿no? Aquí Y luego lo quitamos A ver, dejo aquí la tierra Eh... Dejo el barro No, no, no No me enseñes el álbum de fotos de tu boda No, 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 no Mira, conseguí 40 de grava, ¿eh? ¿Cómo? Porque necesitaba cuero Y me fui a... A tradear con los cerdos del Nether Oye, ¿las raíces las dejamos en la madera? Sí De momento sí Digo yo, ¿no? Raíces de mangle Hay dos tipos de raíces Es muy bonito, hostia Verdad que bonito es la madera, ¿no? Muy bonita Es roja Bueno, pero no es... ¿Esto qué es? Ah, pero esto no es rojo El que sale cuando haces tablones ¿Qué color sale? Tengo musgo Marrón, marroncillo Marrón mierda, ¿no? Sí Deja una capa de musgo ahí Vale, ¿tienes tierra? No, la he dejado aquí En el cofre que te he abierto Ah, vale Pues Vamos a ver 23 ¿Tienes los brotes encima? Sí Cuatro Pero claro, ¿qué preguntamos? ¿Uno? Sí, sí Solo por... Espérate, pide polvo de hueso No, mientras vamos a eso que crezca Pero dejamos solo uno puesto, ¿no? Cuatro pondría yo Porque da la sensación de que son cuatro Pero pienso yo, no, no estoy seguro Yo no tengo conocimiento de que sean Solo están los árboles altos Yo no tengo ningún conocimiento Pero por eso seguro y pongo cuatro A ver si ponemos uno Luego resulta que son cuatro, no sé qué Bueno, no saldría Claro que no saldría Pero perdemos el tiempo Bueno, o sea, da igual Ponemos uno Joder, es que me parece tan absurdo Entraré cierta Pero se queda de uno ¿Cómo de uno? Solo hay un... ¿No hacen falta dos? No Ah, vale, vale Voy a dejar el cubo Vale Pues tiramos Y cojo la lava Antes de que la perdamos, ¿eh? Cojo la lava Antes de que la perdamos Sí Sí, la lava está aquí Vale, habría que seguir recto, ¿no? Para hacer... Espera, voy a por más losas Tiene que haber cogido el cubo No sé para qué lo he dejado Voy a hacer Hola, tengo uno, dos Cinco stacks de roca Perfecto Roca, roca, ¿no? De... Perdona, de... No Toma De aquello, cojo Voy a dejar la lava No creo perderla Slaps No Losas Por aquí, ¿verdad? Por aquí ¿A dónde? No sé qué quieres hacer Para allá, ¿no? ¿No vamos a otra isla, me has dicho? Sí, pero vamos desde... Ah, ¿quieres salir de aquí? Ah Ah, vale O desde allí Lo que quieras La que quieras De aquí O de allí Venga, hacemos primero las cuatro cruces Venga Vale Ya hemos ido para allá Hemos ido para allá Para allá y para allá, ¿no? El centro No, para allá no hemos ido Bueno, pues vamos para allá Donde quieras Vale, pues a ver Más o menos Sí, justo por donde está el... El ascensor Vale Pues aquí Justo por allí Tiro ¿Tienes losas de sobra? Tengo losas de sobra Para el camino entero no Voy a buscar más ¿Tú tienes? ¿Para el camino entero? ¿Tienes tres stacks? Sí Tengo, tengo Vale Convendría también Ir poniendo larga Porque larga Tarda mucho en crecer, ¿eh? Ah, vale Pues ponla ahí si quieres Y yo hago la idea y la vuelta Vale Mientras voy cogiendo ya las... Bueno, si llego Las losas Vale ¿No te ahogues? No Dos Uno Cero Vale Vale, no te voy a decir el bioma que es No lo he visto Sí, yo creo que sé cuál es ¿Por qué? Porque me lo sé casi todos Vale Pues vamos a ver que Que nos depara Y ya una vez que tengamos tanta tierra Ya podemos hacerlo de los animales, ¿no? Para que haya Para que empiecen a espalnear animales Que es lo que queremos Hueb, hueb, hueb No, en serie se cae una llama, tío Brote de roble oscuro Tinte claro Hielo Orquídea azul Semilla de sandía Tenemos sandía, ¿no? Sí Y tulipán Nada, ¿no? Fuera Fuera Pues lo mato Y me llevo las dos riendas Vale A que me tiran Una Allí está la isla Vamos a ver Ah, y lo he hecho mal ¿Por qué? Porque lo he hecho a ras del suelo En vez de subirlo uno Es verdad No pasa nada Pues aquí ponemos antorchas No pasa nada Ya, pero no tengo Y se me van a generar Voy para allá Vale, tienes Y te voy poniendo Antorchas Sí Lo he hecho fatal Ya, más parkour Sí No pasa nada ¿Dónde las teníamos Las de estos? O sea, que teníamos mogollón Aquí Aquí De g3 Calabaza Vamos a empezar poniendo aquí Vale, ya sé cuál es ¿Cuál decías tú que era? ¿De la nieve? Sí Hostia, anochece ahora Me cago en la puta Y voy marcha atrás O sea, no veo un cagado Lo mismo me cruzo un creeper No, yo ya estoy andando por el Por la pasarela Y Yo creo que estamos a más de De veintipico bloques Vale ¿Ya tienes la maleta hecha? No Porque se arruga la ropa Cuidado, eh Sí Lo que la tengo preparada Vale Ah, ya ha llegado Sí ¿Por qué? ¿Me ha hecho eso? ¿El qué? Que oscuraría que me he subido Un escalón Vale Pues en teoría No tiene que spawner nada Vamos a ver Si no, el susto que me llevo Es espectacular Ahí va A ver Que no me caiga Que estas cosas Es el El abeto El biomaso es el abeto Creo que si no puedo ir mal Sí Hay una calabaza y todo Mierda Sí la he cogido No tengo comida He cogido también la valla Y vamos a hacer un mini vuelto De valla De vallas rojas De estas Ah, sí Esas que me gustan a mí Las Correcto Nos quedamos todo el rato por culo Las que pinchan Espera Eh Turbo ¿Qué? Déjame a mí hacer eso Que cuando tienes un lado Es muy fácil hacerlo así Ay Me voy de aquí Vale, ¿has puesto el alga? No Ah, vale He puesto las antorchas Vale, es verdad Más importante Sí, sí He tirado el agua Eso sí Vale, sí Me voy a ahogar Entonces Es mejor que me tire Solo con el alga Pongo el alga Y me ahogo Pues Porque no Bueno, a lo mejor Me da tiempo a subir Suelta todo Por si acaso No, no me da tiempo a subir Si entre que bajo y subo Por eso Bajo solo con el alga Ponte En un cofre vacío De esos Déjate todo lo tuyo A ver Esto lo dejo aquí El cubo lo dejo aquí Las dos riendas también Y me vacío aquí arriba Pues no crece Ni juntos Ni separados Voy a darle polvo de hueso Polvo de hueso Me llevo esto Ah, bueno Puedo hacer una cosa También Para no morir Sí Creo que lo voy a hacer ¿El qué? Quito el agua Bajo Mientras se quita el agua Y luego subo Con agua Poniendo cubos Poniendo cubos de agua Crece uno Dos Mierda Mierda Ya tienes trabajo Su madre ¿Qué? Qué bicha rago ha salido Hostia puta ¿Has visto eso? ¿Hasta allá arriba? Ya, tío Vas a plantar un manclar Mierda puta Yo no quiero esto, tío Me falta un bloque Joder Ahora te ayudo Vale, da musgo O sea que está claro que Que da musgo Necesito ver la capa A la que estoy Vale Espero que me salga Esto va muy rápido, tío Si acertar en la última Va a ser imposible Mira, aquí creo el final A ver Cómo te lo montas 63 No me lo creo ¿Ha llegado? Sí, justo la última La 63 Coño Vale Sí, mongolo ¿Para qué lado es? ¿Para aquí? ¿Me puedes mirar el norte Sur, esto oeste? F3 ¿Cómo lo mira? O sea, ponte un ascensor En el nuevo Pero como llego Me pongo unas losas No, espera No, se puede llegar Ya hemos puesto losas En el nuevo El camino que hemos hecho Te puedes subir encima Sí Y mira hacia la casa ¿Estás mirando hacia la casa? No Sí, mira hacia la casa Sí Y F3 ¿Y qué? Es el norte, ¿no? Es que no sé dónde se ve ¿Estás mirando al norte? No, no Es en el ¿Qué es lo que te pregunto? Segundo párrafo Tercera línea Cuarta línea Norte Al norte Sí, lo se ponía Aquí A ver A ver Sí ¿De dónde tengo que salir? Uso esto Por aquí Hostia, me voy a quedar sin hacha Me voy a quedar sin hacha Pues me hago hacha El hacha No me sale, tío A ver Pues nada Hacha Por acá Esto Y ahora hago así No, estos me los voy a quedar No, con esos me vale Esto Y esto Vale, creo que he bajado un poco más de la cuenta Pero no pasa nada Vale De escaleras y para arriba Porque yo ahora mismo Creo que estoy a ras de suelo Y estoy en la 62 Vale Yo lo he puesto a 63 No pasa nada De hecho mejor Así que hay aquí el agua Pues, 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 pues La puta que la cara he cerrado No veo nada Debería Me tomanglar, tío Esto son los huevos Vamos a ver otra cosa Ahora sí Mejor, ¿no? A ver Haciendo el pardal Mierda A la mierda Vale Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí todo bien Picando el árbol nuevo este Del manglar Que yo no lo conocía Estamos en la versión 19 Y no conocía este árbol Se me ha ocurrido plantarlo Que crezca Y me ha crecido hasta el cielo Y ahora me toca talarlo ¿Sabes? O sea, que he hecho la tontería Del siglo Vale Y encima En un skyblock Que el espacio es enano Vale Ya está cayendo, ¿verdad? Sí Pues ahora para abajo A ver Ahí está Es que fíjate Bueno Ahora se están cayendo las hojas Pero madre mía La que he liado La he liado Perfecto Pues Listo Pongo Vale Cierro aquí Vale Tiro agua Esto no va a caer por las raíces Y pongo Y ahora Casi no se ve con los chaves el agua No se ve nada Hay un tronco Que me va a dar por saco No 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 puedo hacerlo tan alto Porque Se me va a caer De hecho se ha caído larga No Crece, ¿no? Sí Me voy a morir No te crees, tío Uf Justo Voy a poner ahí unas ¿Puedes hacer las O sea Podemos hacer la salida Hacia el pasillo No a la plataforma O sea Hacia casa No al No te entiendo Yo ahora mismo estoy aquí No sé si estoy Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Espera Porque no sé si estoy quitando la Y me voy a ahogar A ver A ver que no me mate Más o menos ¿Por qué no se ve? Me voy a acabar ahogando Lo voy a hacer así Opciones, controles Encima no puedo correr Porque no tengo muslos ¿Me puedes tirar comida Por el agujero? Sí Estoy con tres muslos Y cuatro corazones A ver si a ti no Ahí va A ver si te llega Sí, thank you Vale ¿Me puedes tirar una antorcha? Eh, una antorcha Creo que debajo del agua No voy a ver igual, ¿no? No alumbran, ¿no? De abajo del No, no O sea, en la mano No alumbran, ¿no? Hostias Pues no lo sé Pero te la tiro Lo vemos A ver, por aquí Allá va La tengo Thank you Ah, pues sí, que alumbra Pero no hay agua, ¿no? Ah, bueno Sí Ah, yo no la veo O sea, si me tiro ¿Hay agua? Sí, sí, pero no te tires, ¿eh? Porque estoy subiendo No, no, no No me tiro Y tenía miedo De que estaba quitando el Al quitar el agua Que se Que se quede sin agua la 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 Ahí está, sí El tubo Vale Ahora sí Está subiendo, ¿no? Sí Eso espero A ver si está subiendo Por el que no toca No Vale Es que me he dejado Está abierto Voy a probar esto Porque no corre Se ha quedado ahí un tronco Me cago en su puta madre Con la raíz De manglar Se puede hacer algo Seguro Algún crafteo tiene que haber Ok, ya, tío Algún tronco falla Ese, ese A lo mejor Tengo que molestar otra vez Sí Es que todavía estoy A la capa menos 27 Que vas muy lento Demasiado Espera Que bajo Voy Toda rata me estoy cayendo Para abajo Es que yo no veo agua Por eso te he preguntado Sí, opuesto ¿Puedes Me puedes Mirar si Hay algún casco Con respiración? Voy Yo no veo agua, ¿eh? Desde arriba Ya Me muero Me muero Uf, menos mal ¿Has llegado? Sí Me he dejado a mitad de vida Pero no voy a poder subir Si me caigo abajo del tono Voy a poder subir Espera, espera Pensé que había llegado Y he parado de buscar el casco No, no, no Esto es la capa Menos 24 Afinidad acuática Fuego Protección Afinidad acuática No A ver este Respiración 1 ¿Sí? Sí Vale, pues me basta Pero tiene pocos usos, ¿eh? ¿Eh? Tiene pocos usos Pero servirá Da igual Mientras no me peguen Vale, pues lo lanzo Sí Ahí va Vale, voy a preparar Un cubo con agua Porque me parece a mí Que no vas a llegar Vale Vale ¿Cómo vas? Vale ¿Qué está esto? No puedes ni darle a correr Vale Ya te digo Que en la parte del tubo Que yo veo No hay agua Que es lo que te decía antes Yo estoy poniendo agua Donde tú me estás Donde tú me estás tirando Las cosas Joder Me caigo todo el rato, tío No entiendo nada O sea No ves agua Porque estoy En súper bajo Y no has puesto agua Estás subiendo Poniendo agua ¿No es eso? Claro Hasta que no esté En la capa 40 No vas a ver el agua Vale, vale No ves a mí Te veo de lejos Te he visto un poco de lejos Pensaba que estabas contando Con que había agua Yo no la veía Y como has dicho Antes de los shaders Digo Bueno, pues Herodíaco no la veo Pero he confirmado Que no se ve Pero no Eso No sabía que estabas subiendo Sí, estoy subiendo Agua ¿Ya cae? Ahí cae No me caigo, tío Hostias Ahora sí Joder, tío Creo que pongo agua Me voy para abajo otra vez, tío Y vuelve a subir Vale Yo no puedo hacer nada, ¿no? Ni tirar agua Ni nada Somos gilipollas, tío Claro que puedes tirar agua Claro Yo por eso te decía Pero como... En ningún momento me has dicho Te tiro agua No te... Bueno Va Venga Sí, si me puedes tirar un cubo de agua Mira Ay, Dios ¿Me has dicho te tiro agua? Porque no te he oído Si me has dicho eso, ¿eh? Te hubiera dicho que sí Esto es un problema Ahí está Fuera Agua tirada Vamos con el normal, tío Claro Bueno ¿Pero me estás enfad, eh? No O sea Es que es muy tenso jugar a esto, tío No, no... A ver No puedo subir rápido No me voy a tomar respiración A ver, no me deja subir rápido No sé por qué Eh... Botas El cubo lo voy a dejar Vale Antes me has dicho algo de la salida a la plataforma O no sé dónde ¿A qué te referías? Nada No A que no saliéramos aquí A este lado No, no, no Esto se hace así Claro, pero tienes que girar, ¿no? Como antes, vaya Vale, da igual, sí Vale, vale Ah, claro Quito estas rocas, ¿no? Sí, esto lo puedes quitar, sí Vale Cuidado que no te caiga Vale, no hay agujero A ver Voy a hacerlo Uno más bajo Ahora tiene que crecer El... Toda la alga para arriba Sí Vale, la he puesto justo a ras Perfecto Coño, otro Sí, pero es que hace lo que le da la gana, tío ¿Por? ¿Al final qué plantas? ¿Uno o cuatro? Pues he plantado uno ahora, antes cuatro Y con uno, mira Vale, pues ya ha salido de dudas Pero esta madera la vas a... Ah, la haces por la madera, ¿no? No, no, no Que estaba viendo a ver si crecía con uno o con cuatro Ah, vale Eh... Le voy a hacer otra... Otra... Otra hacha de estos No ha tomado por culo Y a talar como un idiota Vale, yo voy a vestirme, a coger mis cosas Mira, el casco este lo voy a dejar de momento No quiero perderlo Muy bonito, pero es que es un coñazo este árbol Pese que esto era el tronco, la raíz... Bueno, no, si pones raíces Serán raíces Que caiga recto Aquí hay tronco Necesito una antorcha Tengo antorchas, ¿quieres? Eh, sí Ahora bajo Bajo y la pillo porque no veo nada Ah, mira Aquí hay abajo un montón Pillo, pillo una de aquí Esta misma Ay, perdón Te lo he quitado yo Toma ¿Cómo es esto? Vale Te va poniendo la casquita tú Esto Y su otra vez No planteas más de esto, sí No, no, no Solo cuando se quede quieto, sí O sea, cuando sea definitivo Sí, uno de decoración, sí Que no lo vas a atalar más No, no, no Nunca más Voy a poner un refresco, ahora vengo Sí Va a salir en tronco random Y no sé muy bien dónde Se cae ¿Dónde coño está el otro? Esto ya no No lo veo yo, claro No lo veo yo, claro ¿Por dónde ha subido? Por aquí Vale Asa Falta uno O no No, está Vale Aquí Ahí va Por aquí Por aquí Por aquí Y para allá Y esto Esto y esto Vale 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 Devuelvo la tierra Vale, ¿dónde quieres hacer la zona de árboles? Tenemos poca tierra, ¿no? 31 solo Vale, pues sí Habría que ir a por otro árbol Vale O sea, a por otro árbol A por otro... Bioma, estos Sí Vamos a ir más tierra Pues voy a hacer más losas Bueno, espérate Que tenemos que coger la tierra de la nieve Ah, es verdad A la que hemos ido No la hemos cogido Vale, voy a dejar la roca Y todo porque no quiero perderla Debería bajar a por la cama, tío Tengo hasta narices de... Siempre abajo Nunca me acuerdo de cogerla Sí, porque ya no sé Si han pasado tres noches Pues cuidado Vale Bueno, lo puedo poner Ahí lo he puesto Y esto será para allá A ver si puedo... Coño, he dejado las... Ah, no, que vamos para allá Vale, vale ¿Va subiendo la alga? Ahora lo voy a ver Estoy bajando Vale Voy a hacer un pis Pis, pis, pis A ver, espero no ahogarme ¿Hola? Ya no tengo pandilla ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? Aquí es para otro lado Vale ¡Que tengo una champivaca! ¿Y esto qué? ¡Ay, madre! ¿Y quién me ha regalado Una champivaca? Ah, este ha sido el pato Vale, la tengo No he cogido nada más De aquí abajo, ¿no? Pues si no la había visto Espera, yo he tenido una rienda Espera, vaca Coño, que hay uno crucificado Ah, no, es un pozo Ah, parecía una crucificada No, mira, tengo Porque no tienes champa ¿Tampas? ¡Tampa! Ay, onda, onda Que sí, ya, ya Es una chica ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te encantará la tienda del señor Olivander ¡Jale! Y estoy deseando ver ¿Qué harás con una varita propia? Pues fíjate Seguro que puedes recoger Todo lo que necesitas Si aún te queda tiempo Para explorar un poco Vale, ¿me puedo ir? Disfruta de Hogsmeade a tu ritmo Gracias, ¿me puedo ir? Nos vemos en la plaza principal Cuando termines Vale Adiós Pásalo bien Joder, ¿qué... Os recuerdo que la denuncia está puesta Ahora ya no va a la arreglar ¿Qué denuncia? ¿Qué denuncia? ¿O desean retirar la denuncia? ¿No habrás depuesto una denuncia falsa? Señor Pepe No A ver si se le ha quitado el agua Creo que no Me la ha dictado usted Me extraña que las antorchas Ha ido para abajo No, es no me vendo A ver si le van a echar de... Jack Phillips Te he dejado una libreta Para que estigas ¡Ay! Has apagado la luz Jack Phillips Eres un cabrón No Jack Phillips Ha fundido todos Jack Phillips Ha fundido todos los plomos Jack Phillips Estás abajo de la escamela Jack Phillips Comunícate conmigo Mi colega ¡Cuidao! ¡Ay, la puta! Que ha quitado los plomos ¡Sisa, coño! Con la luz Que ha que bajar los plomos Ahora sí Ahora sí Nos garantizamos Yo nunca he eliminado El historial de navegación ¡Qué pregunta más cabrona! ¡Claro! Sí, sí, sí que lo he eliminado ¡Ay, madre! A mí me encanta limpiar El historial de navegación Pero oye No, no Pero nada Vaciar Di muchas veces No por ¿No por? ¡Chulbo! Vamos a parar bien Para, para No, no para ¡Hostias! La C No Que no sé cuál he usado Es que No sé parar ¡Aprétala a él, a él! ¡Que no se para! ¡Ay, bebesitos! ¡Ay! ¡Ay, que me pega! ¡Esto bebé de mierda! Voy a hacer gulash con estos bebés ¡Ay, hay una señora con los chochos! Si le tiramos ni la vuelta Vale Pues para allá Sí, sí, sí Estoy cambiando toda la decoración Porque Esperamos ahí O sea que no puede ser Espérate que tira la Foxy Buenas, buenas, buenas Mierda, me he cargado la pared Mierda, me he equivocado ¿Dónde estás? ¿Y este árbol cuál es? Ah, del manglar Voy al manglar otra vez Voy Al manglar Y nada, me he equivocado Hay que ir a la nieve La nieve estaba Al lado del Del portal este, ¿no? Hostia, me veo como a tirones Sí, de lo nuevo que hemos hecho Sí, pero me va como raro ¿Sí? Sí O sea, ¿lí entra? Es que como me haga Reiniciar el ordenador y tal Porque Me hace cosas raras esto Porque cuando lo abro Cuando lo abro Te lo digo Cuando lo abro Me sale error como si ya estuviera abierto Y yo no Entonces Lo cierro, lo vuelvo a abrir Y lo mismo Entonces tengo que apagar el ordenador Me hace cosas muy raras Todo eso sin contarlo de loguearme Y que Me tengo que loguear cada vez En Minecraft Cada día, no entiendo Sí Ayer, por ejemplo, no Pero todos los demás, sí Ah, tío ¿Qué? ¿Tienes los As? No Uff Vuelvo, vuelvo Es que Las iba a traer antes Y las he soltado Por no Perderlas Sí, yo no he pensado Me he vaciado Me he ordenado mi inventario Y he salido sin nada Vale Llegando Los As Pues aquí en este bioma Tenemos que hacernos un Subir a la capa 120 O 180 No recuerdo Pero bueno Subiremos bastante Para la nieve, ¿no? Para que cuando llueva Nieva Y Podamos hacer el golem de nieve Que nos piden Eso es Que subiremos con andamios Obviamente Sí Habría que darle un par de tientos A la A la de hilo Sí Que no tenemos Ahí estás Lo bueno que este es pequeñito De árbol Esto Y esto Lo haces tú El perímetro de dos Más o menos Como el perímetro O sea, lo rodeo Sí Yo creo que con dos Basta Porque mira Es muy estrechito Vale Bueno, no tengo Sí, sí, te mato A ver Ahora vengo Vale Por aquí Vamos a calcular el cubo de agua Mierda Ven en la sula Aquí arriba Por aquí Por aquí Aseguro aquí Oye Lo voy a perder ¿No qué vas a perder? Nada, nada Haga conmigo Esto Y esto No, me va súper raro Bueno Vale Otro más, ¿no? O así vale Yo creo que sí, ya vale Por cierto Tienes una pala En tu inventario Sí Gracias Aquí habrá tierra Imagino Sí Qué pequeñito Pues nada Que caiga a menos uno O dos A ver Con un Sí No, es que esto en principio Nos puede ser de cuatro También Sí, pero habrá que plantar varios Hasta conseguir Sí Por eso te digo A ver si ahí tenemos suerte Nos caen dos Pero vamos Siendo tan pequeño No tiene pinta Ya No tiene ninguna pinta Uno Tiene que caer Y a lo mejor Cuando lo plantemos Sale normalito Un poco más alto Bienvenido Burrisol Ha volvido Aquí no ha vuelto Ni estar y se le espera No, pobre Pues yo no lo veo flotando El Revolvido Burrisol Ya se ve a quién quieres más No hay brote Cae 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 El último El último No hay brote El último El último Intestino revuelto Cae 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 Pues siéntate No Que caiga Que caiga Con su mostaza Si no hay empezamos Ya el Seven Wonders este ¿Cómo? Si no hay el Seven Days Today Empezamos Y adiós Minecraft Lo podemos comprar Lo podemos comprar ¿Eh? Lo podemos comprar ¿Cuál? Este brote Ah, vaya Mierda Mierda Te ha jodido ¿No? Si Quiero dejar Skyblock Directamente Es que no me Lo dejamos Y ya está Si no quieres jugar Lo dejamos No me está gustando Esta partida Me estoy aburriendo mucho De hecho Pues nada Pero Pero es que no sé O sea No, no No te quiero dejar colgado No, no Lo que yo no creo que juegues mal Vámonos No cae Es igual Si no vamos a jugar mal Déjalo No, no Que sí, que sí Que sí No, no Vamos a Yo no creo que juegues A disgusto Y mal O sea Yo creo que juegues guay Si no, no Por eso Si te está pasando mal No Me aburre La verdad Porque es que No es lo que esperaba Sinceramente Pero es que no te quiero dejar colgado Así que nada No, no Terminamos Terminamos Tú ya conoces el Skyblock Sí, pero No 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 está siendo Pues nada Vamos a hacer otra cosa Será que no juegas en el mundo No cae esto No cae, no cae Que no, que no Que terminamos Que terminamos No, no, no Yo no voy a jugar Que sí, que sí Que terminamos Pero es que se me hace muy pesado Y hay días O sea, ya por ejemplo Yo estoy cansado Porque me cansa este ¿Sabes? Estoy como muy activo En las primeras dos horas Pero luego me vengo abajo Rápido Y es cuando me entra el bajón Claro Ahora las seis Sí, pero No sé No pasa nada Chavalote Que no, que no No, no, no Yo no voy a jugar Que sí Me lo acabo yo Ahora vengo, por cierto Ahora vengo Un segundito Sí, ahora que tenemos el ascensor No lo voy a dejar Ahí va Fuera Vale Ahí va Qué susto me ha dado Por aquí Por aquí Esto Aquí Pum, pum Pum Y la losa Es que es No sé No No me está convenciendo No me está convenciendo Y el Minecraft me satura mucho antes de tiempo No sé por qué Y me satura Y no Y no hay manera Y aparte Sé que nos está gustando Y claro No estoy aquí para Para ¿Sabes? Destino revuelto Como los huevos revueltos Entonces No estoy muy motivado Sinceramente De hecho Cada vez me da más pereza Porque me canso antes O sea Yo entro guay Al principio muy bien Y tal Pero es que luego Se me hace súper tedioso A partir de cierta hora Porque como O sea Como está todo tan acotado Tan cerrado Tan tal Me entra el agobio antes Y Entiendo que es por eso Porque Horizonte Fenix Minecraft Bueno Pues Ahí estuvimos un mes A la que te pego Con Minecraft Pero era como Más dinámico Más Es que esto es como Muy Limitado Muy limitado Que se va abriendo Lógicamente Pero Pero ya te digo Es como Y me da Me da pena Por Town Entonces Si lo continúo Lo voy a continuar Por Town Lógicamente Pero Me Me No controlo Entonces como no controlo No puedo independizarme Para hacer según que tareas O sea Yo vaciar una isla Ni de coña Porque me caigo Cada dos por tres Y pierdo todo lo que hay en la isla Y que no se debe perder Porque Son parte de los logros Estos Y si pierdo Yo que sé Qué decirte La calabaza Por ejemplo En una isla Ya estamos jodidos Vale que luego se puede comprar Con un aldeano Que venga a verte Y tal Pero ya Entra ya Demasiado factor suerte Demasiado factor suerte Entra por ahí Entonces Está todo como muy Muy al azar Y ahora Me ha dado rabia Que no saliera El Me ha dado rabia Que no me saliera El brote Que puede no salir Y se le puede comprar Un aldeano Que es lo que estábamos hablando ahora Pero ya me da rabia Que siempre Siempre sale Un brote de cada árbol Que hay en cada bioma Y ya me da Me toca los huevos Que no salga Que no salga Que no pasa nada Porque no pasa nada Pero ya me toca los huevos De decir Hostia Y si hago el esfuerzo De quedarme Tal No sé qué No sé cuánto Y sigue habiendo fallitos De estos Para dejarlo en Una semana Prefiero dejarlo antes Eso lo tengo claro Pero No sé Me está resultando rara Además Este Minecraft En esta versión No lo sé No te salió ¿Verdad? Pero es que ya te digo No estoy muy motivado Y además se me ve Se me nota Y no 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 me va bien No me va bien La verdad es que No me va bien Para mí Para mis cosas No me va nada bien Entonces Pues nada Es que Me sabe mal por town Pero Pero eso Eh Gary el buenas Pero no Me sabe mal por town Pero no Es que no Entró como sin ganas Ya está aquí Vale Uy Vale Te lo he moteado Pues eso Vale, vale Hasta luego Ya, perdona Hace un segundo Sí Un segundo Ya ha ido Vale Que eso Que estaba comentando Un poco la jugada Del este Y es que no Y me ha dado rabia Que no salga el brote Ya Y si Entonces Aguantar una semana Esperando a que venga un señor O tal O lo que sea Y luego que vuelva a haber otro fallo Y otro tal Y esperar Es que esto se va A eternizar Y Está claro que El tiempo que me pediste No se va A respetar Pero porque es imposible Claro Hombre Si queremos pasarnos Es que algo que en 15 días Como dijimos Hay que jugar muchas horas Jugar 3 horas al día Ya No te pasas el escarbo Ni de coña Ni en un mes Pero es que no No me da para más Es que no me da Y le he cogido manía Directamente Pues no te preocupes Pero me sabe mal Porque no No, yo me voy a hacer uno solo A mí no me corta ningún rollo Ya Yo voy a hacerme uno No te preocupes Lo que no quiero es que tú juegues Algo que no te divierta Es que no No me está motivando No me está motivando Y me va mal Me va mal Para lo mío Que es lo que estaba diciendo ¿Sabes? Eso por un lado Y luego por otro Si a la gente no le está gustando Porque no tal Pues es que tampoco O sea Y a mí tampoco A mí principalmente Me tiene que gustar Si yo no estoy muy tal Y la gente tampoco Pues es que no Pues nos tiramos Porque no sé He hecho muchísimas horas Al día de curro En esto Por la mañana Y tal No sé qué Como para Para esto No ¿Sabes? Y me da Me da rabia Me da rabia Sí, sí, te entiendo Me da mucha rabia Si me la pelara Twitch Pues vale Pues aguanto Y lo que sea Pero es que Como no me la pela Todo Es la suma De todo Ya Entonces Y en parte Tú también Estás con ganas De deshacerte De esta partida Bueno En cierto modo De cómo están funcionando Algunas cosas Me está tocando Un poco La pija El tema De los aldeanos Me fastidia Haber perdido el cactus Pero sé que lo puedo recuperar Hostia No puedo bajar Me voy a ahogar ¿No? ¿Hay un calamar? No Hay calavares Claro Pues si me muero Me he muerto Me voy a morir Pero no subes Y no quería Pues porque ya estoy bajando No quería morirme así Pues no hay salida ahí No me jodas Pero si está larga Chiquitín Vale Lo he salgado Pensaba que iba a poder reaparecer Ya no recupero las cosas ¿No? Sí También en el tubo Sí, pero Hay un casco Me lo coge todo el casco No, pero ¿para qué? ¿Para qué? Sí, no Sí, sí, de verdad Si no vas a jugar Por eso Así que nada Ahora pues no te voy a enseñar Te voy a enseñar Pero ves que aquí está el agua ¿No? Y esto está abierto Pues yo venía Y salto por aquí al lado Y mientras caigo Pues doy la vuelta A esto Y me meto en el agua Sí, si te veía desde abajo ¿Ah, se veía? Sí Lo que pasa es que si te veía caminar Claro Pero ahora no puedo hacer Ya Caminar Pues vaya Bueno, pues Ya no puedo hacerlo Porque está cerrado Por los cuatro lados Ya Me ha gustado despedirme Haciéndolo así Bueno Si te quieres despedir En el Nether Venga Pero vamos Vámonos Ahí está Mira La experiencia Bueno Pues Sube, sube, sube Vamos a irnos con nuestros amigos Y aparte Y aparte me va raro Me va como trompicones Bueno, ahora me va mejor Pero antes no Me he quedo de milagro, ¿no? No, estaba controlado Vale, vamos a decirles adiós Vale Vente Lo mezclamos Claro Hay que decirles adiós Hostias ¿Tienes oro? No Pero da igual No lo necesito Tengo una espada de oro Eso no sirve, ¿no? No lo necesito Dale un besito Dale un besito Dale un besito a los cerdos Se acabó Ah, se ha aguantado He morido Pues hala Fin En lo principal Pues hala Bueno Te vas, ¿no? Hasta que los cardlocks No, a ver Yo como ahora voy a estar cuatro días fuera Sí No, no quiero empezar a jugar dos horas Para, o sea, preparar Tengo que prepararlo Tengo que hacerlo Sí Bueno, ahora haré cuando vuelva Vale Bueno Pues nada Pues aquí paramos Bueno, pues nada, guapo Pues un besín Pues un besico Ahora hablamos del siguiente Que vaya bonito Igualmente, un besico Vale, chao, chao Adiós Ahora Bueno, pues así se queda No me voy a jugar a disgusto Y tampoco me voy a putear a Tom jugando a disgusto Así que así están las cosas Bueno, guapos, guapas A ver con quién nos vamos Mañana es jueves Mañana Mañana viene Town Aquí No sé si haremos directo Que sea un ratejo de 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 algo Bueno, lo vamos viendo Y si no, el día de mi cumple Eh El día de mi cumple Sí que me gustaría Sí que me gustaría estar por aquí Bueno, vámonos con el doctor Que está con Minecraft El doctor D Porque Town se va Así que vámonos, vámonos, vámonos Con el doctor Y Y Vamos a ver A ver si nos vemos mañana Con suerte Un besito Guapos, guapas Muchas gracias a todos Por estar por aquí Y el doctor está en Minecraft Con Pixel Ah no, Pixelmon Ah sí Pixelmon ¿Eso qué es? Ah un mod, claro Pues venga Vámonos con el doctor Un besito Guapos, guapas Chaito Y luego el teletransporte Que me viene bien Vamos a Oh, pues venga Vámonos con el doctor